La verdad que es lindo volver a los tres puntos, bueno, se abrió en el final, pero fue un partido que por lo general tratamos de jugar y bueno, se abrió en el segundo tiempo. ¿Qué viste del equipo que puede rescatar más en el segundo tiempo? Y aflojando de a poco, empezamos en enero, así que hace rato venimos con una pretemporada, trabajando de la mejor manera, y bueno, aflojando las cargas y tratando de agarrar un poco más de ritmo con la pelota y bueno, de a poco se está consiguiendo, se puede ver y bueno, pasito a pasito. ¿Es difícil entrar en el ritmo de los pibes que en mitad de cancha para adelante son muy rápidos, corren bastante ustedes? Sí, está bueno, está bueno por lo que propone Huracán también, así que bueno, aprovechando de la velocidad de ellos, de la constancia para entrenar y de todos los días mejorar un poco cada uno, así que tratando de aportar cada uno lo que puede y bueno, nada, en el camino de mejorar día a día o fecha a fecha, mejor dicho. Empezamos a tratar de transformar esa idea que no pudimos el fin de semana pasado, plasmar la engancha, si bien costó y un poco más, en el segundo tiempo creo que se dio un poquito más la movilidad del medio como para generar ocasiones de gol, así que en ese punto me voy satisfecho, lógicamente, no nos conformamos, recién hablaba con los chicos y disfruten el fin de semana, pero el lunes tenemos que dar una vuelta de perilla y ponerla al máximo porque nos van a tocar partidos iguales a este o peores. Siempre nosotros, pensando nosotros como club, no es rival, pero sabemos que hay clubes que manejan otras intensidades también. Nosotros emparejamos y nada más que eso, nunca pudimos hacer el juego nuestro, no, no, fuimos un equipo totalmente distinto al de la primera fecha, que por ahí es lo que más preocupa, ¿no? Que por ahí una imagen y la otra son muy contradictorias, entonces, no, no, me voy con eso, ¿no? Que por ahí es un equipo totalmente distinto al que jugó el sábado anterior, que la verdad es que no podemos creernos nada porque en cualquier momento perdemos bien y contra cualquiera, entonces es un golpe que hay que asimilarlo y seguir.